Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues voy para afuera. Lo bueno es que empezamos el video diferente, ya no en mi cuarto, sino que en el carro. Y los mejores videos empiezan en el carro, así ya lo saben. El día de hoy tengo que ir a tomar unas fotos a zona 9, ahorita me dirijo para allá. Y la verdad es que me siento re mal. Ayer me vacuné y pues ya me estaba haciendo defectos, me siento cansado, me duele todo. Hace rato quería vomitar, o sea, ni les cuento. Pero la cosa es que igual hay que trabajar, entonces pues ya voy para afuera. Un gusto verlos aquí y sin nada más que decir, empecemos. Bueno, ya llegué al edificio donde vengo a tomar las fotos. Acabo de ver el parqueo re caro, 20 quetzales por una hora. Mal, mal, pero vengo a trabajar, entonces no tengo de otra. Voy a subir y les voy contando qué pedo. Ya llegué, estoy en una oficina yo solo, esperando a que vengan las personas para tomar fotos. Pero todo bien, voy a estar aquí un rato, sin hacer nada. Voy a ir a traer unas luces al carro. Cierrese. Eso. Me hace caso la puerta. Pues bueno, ya salí de la toma de videos. La verdad que un poco desorganizados las personas con las que lo hice, pero todo salió bien. O sea, yo siempre trabajo muy profesional, pero sí como que me enojé un poquito porque me hicieron esperar dos horas sentado, sin hacer nada. Entonces, pero de ahí todo bien, los videos van a quedar super nice. Yo en todo lo que hago, pues me gusta hacerlo lo mejor posible. Entonces, pues nada, ya voy de regreso a mi casa. Les hablo cuando llegue, pero todo bien. A pesar de todo, un día muy bonito. Todavía me siento raro. La vacuna sí me está matando. Como que tengo calor y estoy sudando y yo nunca subo. Pero nada, vámonos a mi casa. Bueno, ya es de noche. Toda la tarde me la pasé trabajando y la verdad que no me sentía muy bien. La vacuna sí me tiró. En el video de ayer dije que ojalá que no me pegara fuerte la vacuna. Y sí me pegó fuerte. Pero, para terminar este video, voy a leer algunos de los comentarios que dejaron el video de hoy. O sea, hoy subí dos videos por si no se dieron cuenta. Pero voy a leer algunos comentarios, pues. Tus videos son los mejores. Sigue así. No te rindas. Dice, escapataz. Muchas gracias. Mira, no sé si son los mejores, pero son los más reales. O sea, yo sí grabo mi vida y me intento grabar como soy. De verdad, enseñarles quién soy yo. Y no solo fingir para el video, sino que... También, esos videos son para guardar mi vida. Entonces, un día los voy a ver con este viejo y voy a decir, ah, qué tiempo. Si me voy a recordar con este aquí sentado. Ay, no. Eso sí me da miedo, ¿saben? Cómo pasa el tiempo de rápido. Yo también quiero mi saludo. Otra vez, Diego. Saludos. Te quiero mucho. Dice, Certical. Le gracias. Eso es lo máximo. Certical todavía es miembro del canal desde hace rato. Entonces, la verdad que muchísimas gracias. Buen video, como de costumbre. Dice, ¿a qué? Muchas gracias. ¿A qué? Y gracias a todos, la verdad. Los que lo miran, los que comentan, los que dan like. Y los que solo están viendo esto. Y no hacen nada, solo lo miran y se van. Den like. O comenten o algo. O sea, yo me esfuerzo un montón a hacer estos videos. Y un comentario, la verdad que para ustedes no podría ser mucho. Pero para mí, leerlos a ustedes significa todo. Porque ustedes son muy público. Entonces, pues nada. Como ya saben, estoy haciendo videos todos los días. Por lo cual, nos vamos a ver en el video de mañana. Así que, pues, tengan feliz noche. Yo me voy a dormir. Y los veo mañana. Adiós. Tengo la barba bien fea. Miren este lado. Y miren este lado. Dispareja. ¿Será que me la corto? Tal vez, ¿verdad? Pero es que, si me dejo el bigote, parezco pedófilo.